Tienes que decir con la opción 10, canta José Feliciano Yo soy José Feliciano Bueno, quiero hacer este número, un bolero de esos de los más famosos Y dice así Ya que no puedo decírtelo al oído Por la suerte cruel que nos separa Quiero decirte por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta, tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Pretende, mi amor, que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin venerte Me haces que olvide La triste insonoría de nuestro amor Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin venerte Me hacen que olvide La triste historia de nuestro amor Muchas gracias Sebastián Landa, opción 12 Opción 12, opción 12, opción 12 Mil disculpas, José Feliciano Por favor, Adolfo, no te confundas nunca más Nunca más Palabra de honor ¿Qué opción es? Muy bien Ahora sí, póngase bien, Sebastián Landa Vamos a escuchar la opinión del señor Ricardo Morán Adelante, Ricardo Ah, perdón Buenas noches, Ricardo ¿Cómo le va a usted? Buenas noches, Adolfo Buenas noches al público presente Al público en sus casas Es un poco raro Porque ya, sin querer Ayer lo habíamos hablado con el público Pero en fin, estamos todos locos hoy día Muy bien Muy bien, el día de ayer se te criticó problemas de interpretación Parece que caló la indicación Hoy día has estado interpretando lo que la letra dice Contándonos la historia Y de verdad caracterizando con el peso escénico correcto A un hombre con mucho más peso y mucha más experiencia que tú Casi es increíble que tú tienes 21 20, 20 años Realmente transformado Actualmente Un hombre mucho mayor Contando una historia realmente intensa Muy bien de timbre de voz Muy bien los quiebres Hoy día me has convencido Eres, José Feliciano Muchísimas gracias señor Ricardo Morán